Wilson Reyes se sorprendió al enterarse de que vive en uno de los sectores con mayor índice de muertes de la capital y mostró su venta de chicharrones para demostrar que en la Ciénega también vive gente trabajadora. Eso embuste, porque yo vivo aquí, para mí siento, yo tengo 20 años, a mí me siento barrio seguro. Reconoce que están afectados por la ola de robos y atracos, que según ellos se debe a la debilidad de las autoridades policiales y a la falta de oportunidades de la juventud. No, mentira eso, eso es mentira, eso es mucha mentira, este es el mejor barrio para vivir. Aquí hay muerte como en cualquier parte, pero no muerte de violencia de barrio. Como hay violencia en cualquier sitio, en Capotillo, en cualquier lugar hay violencia, lo que hay que es tratar de tener la paz con los demás y ya. Yo diría que a este alrededor no hay tanta violencia. En la investigación hecha por el Observatorio Ciudadano también destaca que estos delitos se cometen por riñas y atracos. Los ciudadanos residentes de las barriadas, la Ciénega y los guandules, muchos de los males sociales que les afectan, los enfrentan con actividades deportivas y recreativas. El deporte está bien, yo soy bolcheador, el deporte está muy bien aquí en la Ciénega. Va que gol, por eso es el deporte que nosotros todos luchamos. El informe sitúa en tercer y cuarto lugar de violencia a los sectores de Cristo Rey, Villa Consuelo, así como Villa Juana, entre otros. Katy Alcántara les informó. Gracias.